A finales del pasado 2017 llegó a las salas de cine una de las películas que, a priori, menos expectativas causaba, pero que, a posteriori, ha demostrado ser merecedora del título de, una de las mejores películas del año. Jumanji, Bienvenidos a la Jungla no destaca por su calidad, pero sí por su capacidad para saber entretener a una audiencia saturada de blockbusters y para los que Jumanji es un icono. La cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Ininfiltrados en Miami, Jack Black, Escuela de Rock, y Karen Gillan, Vengadores, Infinity War, ha recaudado más de 956 millones de dólares en todo el mundo y próximamente estrenará su segunda parte. Este éxito confirmó casi al instante que Sony Pictures haría una segunda parte, pero no ha sido hasta esta semana durante la cinema con que Tom Rotman, presidente del estudio, decidió anunciar que planean estrenar Jumanji, Bienvenidos a la Jungla 2 también conocida como Jumanji 3 en la Navidad de 2019, buscando así repetir el éxito de la primera justo dos años después. Cabe señalar que La Roca regresará en el papel protagonista, pero se desconoce si sus tres compañeros volverán a dar vida a Fridge, Bethany y Marta respectivamente. En estos momentos Scott Rosenberg y Jeff Pinker están trabajando en el guión pero no ha trascendido si Jack Kasdan repetirá en el papel de director en esta nueva aventura. Jumanji Jumanji.jpg Jumanji Jumanji.jpg 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 Jumanji.j